En este primer acto, ustedes van a ver que aparece María, mientras va ordenando la sala. En un costado, aparece el Arcángel Gabriel. Gabriel se acerca a María y ella aún no lo ve. En una casita humilde de Nazaret, va a nacer la esperanza de la humanidad. La promesa que Dios se haría realidad. Un ángel del Señor se acerca alegre a María. Claro, tiene una gran noticia que darle, pues. Mientras se acercaba, escuchaba la palabra de Dios que le dijo, Gabriel, ha llegado la hora. Busca a María y dile que llena es de gracia que la he elegido para que sea la madre de mi hijo, Jesús. Gabriel entonces deja de mirar al cielo y se le aparece a María. Cuando la ve, María toma conocimiento de su presencia y ante la aparición se aleja un poco sorprendida. Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, le dijo el ángel. María se sorprende. María, en su interior, se había sorprendido. No entendía por qué se tenía que alegrar. ¿Por qué le dijo el ángel que llena es de gracia? Le pidió al ángel que le explicara esas palabras. El ángel le dijo, no temas, porque Dios, tu padre, sabe lo buena que eres y cuánto quieres que se cumpla lo que Él ha prometido. serás la madre de Jesús. Y María se tocará. ¿Cómo puede ser eso? Le preguntó María. Aún mi prometido José no vive conmigo. El ángel se acerca, le toma las manos y le dice, María, le dijo el ángel, lo que sucederá en vos será obra del Espíritu Santo. Es el milagro más hermoso y esperado a través de los siglos. Y para nuestro padre, nada es imposible. Debe saber, tu prima Isabel, aunque ya es grande, está embarazada, esperando a un niño. Con humildad y confianza, María le dijo al ángel, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí todo lo que has dicho. María, la joven virgencita, humilde muchacha de Palestina, ha dicho sí y ha abierto a todos la revolución más grande de la historia. La revolución del amor de Dios que se hace uno de nosotros para compartir nuestra vida y salvarnos para que podamos volver a la luz. La revolución del amor de Dios y el amor de Dios que se hace uno de nosotros y el amor de Dios que se hace uno de nosotros que se hace uno de nosotros. y cuando desde el cielo te mande un ángel fuera a pedir tu consentimiento que erichiste de esta razón y María visita a su prima Isabel, María aparece caminando aquí en la casa de su prima Isabel donde la estamos viendo. Isabel espera a María en la puerta de su casa, que recordamos que tenga manzana de seis meses. María, llena de felicidad, inmediatamente se puso en camino, ha recibido una gran noticia que cambiaría la vida de toda la humanidad para siempre y se enteró también que su prima, ya mayor, la necesitaba. De ahora en adelante, toda su vida sería de disponibilidad y servicio. Y allí aparece Isabel, que ve a María, se abrazan y María apenas vio a su prima y le dijo ¿Cómo estás? Apenas supe de tu embarazo me puse en camino para ayudarte. Isabel, llena de júbilo, le dijo a María Bendita tú eres María entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Isabel entonces se toca la panza emocionada y se dice ¿Cómo perezco que vengas a visitarme? Apenas me saludaste el niño que llevo en mi vientre saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa eres María por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Y María dijo mi alma se alegra en el Señor. Mientras tanto ingresan atrás en la casa de Isabel y se hace el cambio de panza. Isabel despide a María con el bebé y se hace el amor de ti y se hace el amor en una sabanita. María regresa a su casa con sus padres. Y te vamos a contar ahora sobre José la B que regresa y es hermoso lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo están disfrutando niños? ¡Bien! ¿Les gusta? ¡Sí! ¿Les gritamos un ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva!